Ven a cabrón, ven acá Ay, a este gato empezaron Se les tengo que decir que están bien malos Regalando a mi bicho, como hacen apretar Cabrones, se van a quejar Vamos a mandarle, cabrones Oye, estoy cansado de decirle Cabrones que no le meten En mi canto están ready los nenes de 17 Ahora son los chamaquitos Que comandan los competes A verdad no saben de eso, salen chotes Y dicen que son 27 Estaba quitado y tuve que hacer un mandado Cual cabrón, aplasta a la tuer Que se ha culpiao, son hipócritas Tu instinto me virao, gracias a Dios Que de esto huele bicho, yo nunca maleao Y dicen que van a hacer, estoy en modo guerra Se van a esconder, ustedes corren Pero por la turra ser Escritores de oro, cabrón, no te vas a hacer El que me romque hoy, mañana No va a aparecer, estoy tranquilo Pero si me escuchan, no voy a responder Si es musical, pues guayamo Y si no, vamos calle, los vamos a romper Los teclados aguantan todo lo que tú le quieras poner Yo soy la nueva, la calle misma Es quien me va a meter Sin una firma, sin tener que mamar por papel Aquí el que invierta bien Y el que no, se puede joder John B cabrón, ella mismo me pego sin querer El que hablo mierda, mi espalda en mi mesa No va a comer Oye Este es el norte, cabrón Es lo peor, oíste El norte lo han previsto Deje los musicales que se van callando Vamos a ir por ellos, vamos a estropearlos, oíste cabrón